Oye, estoy enamorada de una mujer y eso me hace... ¿Y eso qué hace? ¿Qué? Honesta. ¿Qué situación hace? Bueno, ¿y a ti qué se te perdió, Frick? Una más y le parto a la madre. En esta ocasión te va a tocar hacer pareja con Ale. No, yo no puedo trabajar con ella. Ale, ya. Liz, deja de ser tan rencorosa. Vamos a ser amigas, te prometo que ya no te va a molestar, ¿ok? Luciana, no tiene nada que aprender de mí. Me odia. No, no te equivocas porque yo no te odia. Simplemente no te conoce. Don't speak before we say too much You hate me now No eres quien haya hecho esto, todos aquí se pueden ir directo a la misma. Ale. ¿O soy quien eres, Ale. Bueno, eso se resolvió, Ramos. Nos vemos mañana en tu casa para hacer la tarea. De conocerlos. No me estás poniendo nada de atención, ¿verdad? Estoy enamorada de ella. Listo, ¿sí? Me gusta. A mí eres muy bonita. Ella está linda a veces conmigo y a veces rara. Ella es una freak. Que ya para porque esto es tan obsesionado en mí. Ahora se olvidó ahorita por las buenas o por las buenas. No, no, no. A mi novia tú no le tocas, ¿entiendes? Ninguno de los dos vale la pena. No, no, no. Lucía, fue su última oportunidad. Así que ahora van a tener que lavar los baños de toda la escuela. ¿What? No, güey. No, no, no. Eso es súper injusto. ¿Y si ponemos una de las canciones que me diste? Te tengo un regalo. Te hice una peli. Son las canciones de cuando nací. Qué linda que compartas cosas tan personales conmigo. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Cuánto trabajarás floja? ¿Tienes un cierto? No, no, Caracolita, no. ¡Venga! Piensa en lo que más desees, mi amor. En lo que siento. ¿Ok? Es un nuevo reto. Se llama... Lucía Chávez. Jala, soy. ¿Ahora no trae ningún lejo al sistema? Es que solo está castigando. Lucía, ¿de verdad? Estás estaba en camino. No, no, no. Ale, Ale, reacciona. Ya no querías seguir corriendo y tú la forzaste. ¿En qué estabas pensando? Es una pasión horrible. Yo no quiero seguir contigo. Las películas de terror se ven un poquito intensa. Si quieres, ame la mano. Para que no te dé miedo. Oye, por cierto, ¿tú estás enamorada? Me gusta mucho, mucho una persona y... como que yo siempre pensé que iba a ser imposible. y, no sé, últimamente han cambiado mucho las cosas. No, Lucía. No, Lucía. Si querías soltarte pero más seguido, ¿ve? Te ves súper, súper linda. Te ves diferente. Tienes rato que algo me ha pasado contigo. En realidad, no sé qué es. Pero lo que sí sé es que quiero averiguarlo. por ese amor por el cual morimos al mismo tiempo nos sugiere que nos hace inmensamente felices. ¿Sentiste algo? Bueno, y a todas las niñas que besas les haces la misma pregunta. Nunca habías hecho esto, ¿verdad? No. Y estoy muy feliz de que ella se respondiera. Qué linda.